Se acercan las vacaciones y es muy importante que durante los viajes respetemos los límites de velocidad. Fíjense que lo que pasa es que en otros lugares se va a velocidades de 140, 160. Aquí no, aquí no puede usted ir a esa velocidad si es usted extranjero, pero ahí se marca perfectamente 80, 60, 40, por favor. Un accidente puede cambiarle la vida por completo a usted y a toda la familia. Veamos el siguiente mensaje de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. CESA El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en las calles. A mayor velocidad, mayor desastre. Respeta los límites de velocidad. El exceso de velocidad mata. Ingresa a nuestra página en cadena.mx y suscríbete a todas nuestras redes sociales para enterarte de lo más importante que está sucediendo en Quintana Roo.